Bueno Ricardo, acabamos de inaugurar una nueva obra acá en la ciudad deportiva de Rosario Central para los chicos inferiores. Sí, la verdad que sí. Nosotros como dirigentes recién teníamos solamente palabras de agradecimiento para todos los chicos de la Secretaría de Actividades Sociales, que realmente vienen haciendo un gran trabajo en estos años de gestión. Y hoy tienen un salón de eventos múltiples para nuestros chicos, para los que están los chicos operados aquí en el hotel, que son los futuros cracks. Y realmente esto nos permite seguir creciendo como institución, seguir creciendo de los humanos, seguir aportándole a los chicos talleres, eventos, que nos engrandece, nos engrandece como club. La Secretaría de Actividades Sociales hace cuatro años que viene trabajando en la Casa Infanto Juvenil. Bueno, iniciamos un nuevo proyecto en conjunto con fútbol, que es la construcción de un espacio, de un salón de usos múltiples para dar talleres de arte. Bueno, todo lo que sea, ajedrez, música, meditación, dibujo, para dar una propuesta diferente a los chicos. Bueno, esto se construyó gracias al autofinanciamiento de la Secretaría, bueno, con la venta de calcos, de vasos, de los diferentes eventos que hacemos. Este proyecto fue realizado en conjunto con Lucas Maggiolo, con Natalia Laceandere, la directora de la casa, bueno, en donde hicimos primero un estudio en lo que hacían las diferentes casas de Argentina, de otros clubes, y decidimos que a nosotros nos faltaba esto. Más allá de que Actividades Sociales ofrecía un día de dispersión para el chico, no tenía una continuidad en los talleres, o sea, no era una continuidad de dibujo, no era una continuidad de ajedrez, sino que, bueno, eran diferentes actividades en donde se trataba de sacar al chico de la cotidianeidad. Así que esto nos va a dar la posibilidad de que los chicos, además de fútbol, además de ir a la escuela, bueno, puedan tener una otra propuesta que les brinde el club.